El 29 de septiembre de cada año se festeja el Día Mundial del Corazón, por lo que en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se organizaron una serie de actividades. A las mismas asistieron gran cantidad de personas quienes unieron y aprovecharon para conocer más acerca de este órgano tan importante. ¿Cómo cuidan el corazón? Tengo ni las menores dudas de idea. ¿Hace ejercicio, come bien? Ejercicio sí hago, comer bien, quién sabe. ¿Por qué? ¿Por qué cuento? Pero sí come frutas. Sí, ahí cuando las encuentro, sí, pero no todo el tiempo. ¿Nunca ha tenido problemas con el corazón? Que yo sepa, no. Únicamente que me dicen que se está criando nada más. Ya, yo ahora en estos momentos, así como a estos años, lo estoy cuidando haciendo ejercicio en los bailes, en los bailes de adulto mayor. ¿Nunca ha tenido problemas con el corazón? No, me he hecho el examen y me dicen que lo tengo como una quinceañera, yo primero que sí. ¿Tiene bien cuidadito el corazón? Yo corro mucho, trabajo mucho y hago mucho ejercicio, entonces eso me ayuda mucho. O sea, decirle a todas las personas que hagan ejercicio. Sí, yo los invito, pero que la mayoría de personas no quieren ser adultas como nosotros, aunque tengan más edades, ellas no quieren darse por menos. Entonces ya yo digo, sintiéndome yo bien, entonces, al resto, uno les invita, uno les dice, uno les colabora mucho, pero ellas no. El conocer más y aprender para tener una mejor salud fue otra de las razones por las cuales muchos se acercaron a la celebración. Digamos que a lo poco, un poquito, que sepa uno cuidarlo, pero uno tiene muy poco conocimiento de eso. ¿Por eso es importante esas actividades? Ah, sí. A mí se me iba a olvidar, yo venía a una receta, es que por casualidad, me iba a ver qué era lo que pasaba. ¿Me gusta? Está muy bonito, muy importante. Claro que a uno le cuesta aprender, apenas eso es una pincelada. El ejercicio y una buena alimentación son fundamentales para tener uno sano. Haciendo ejercicio y comiendo sano. Ay, ¿cómo es ese comer sano? Cuéntanos. Tratando de no comer muchas harinas, vegetales, bastantes frutas y nada, cosas que tengan mucha grasa. ¿Ejercicios como cuál? Ah, zumba, caminar, bailar. ¿Es muy activa, entonces? Súper. También él evita las grasas. No comiendo grasas, no comiendo muchas harinas, caminando, estando bien, digamos en todo. ¿Cómo dice el doctor que tiene el corazón usted? Pura vida es, lo tengo, me han hecho electros y estoy bien. ¿Como una chiquita? Ajá, sí, gracias a Dios, sí. Al igual que esas personas, usted también debe cuidar su corazón, realizando ejercicio y comiendo sanamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!